jaja yo que? vamos ese español le disordó este es el primo bravo, se ha estirado no? oye, primo como esta? para que lo cargue primo primo, pasa a levantarla oye, yo tengo para levantarla oye, salo hoy salo hoy salo hoy ay, ay ay, Azuri, algo Azuri cae, cae, cae cae, cae cae, cae cae la boca cae la boca cae la boca cae la boca Azuri, hay cae los cae la boca cae la boca hay ah, que puede que cae, ya, no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!